...y las obras que escribimos para Esteban Navarro. Esteban fue uno de nuestros chicos, alumno de aquel séptimo grado de la escuela 65, donde nacieron los hijos. Los restos de Esteban aparecieron en un barrio hace ya 10 años y todavía, a pesar de este año, no ha ocurrido, no se ha hecho justicia. Esta profunda pena que sentimos la hemos podido transformar en canto y queremos compartirlo con ustedes, se la dedicamos especialmente a la memoria de nuestro querido Esteban y a la noche que nos hace ver el cielo a su mamá de justicia. El 28 de octubre se cumplen 10 años de la desaparición de Diego Esteban y sigo buscando justicia. Y sigo buscando justicia. Y sigo buscando justicia. La lluvia de un barrio de calles con nombres de flores veinaba sueños, vestía ilusiones En una escuela de un barrio de calles con nombres de flores Sufría sucesos, pena de amores En una escuela de un barrio de calles con nombres de flores Apuraba el destino, cambiaba su nombre Ay, 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 ay En un barrio abrazado sin calles con nombres de flores Cantaron sus sueños y solo pedazos quedaron de su silucio bien En un barrio de calles con nombres de flores Nada pecan, solo pedazos Nada pecan y quem fue Nada pecan como pasó Nada pecan, solo pedazos Nada de más, solo pedazos Nada de más, solo pedazos Gracias